Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy voy a subir para todos vosotros, mis suscriptores, mis seguidores, una ranked en la cola clasificatoria flexible en las ligas de Hierro 3 con Graves en la jungla. Continuamos con esta aventura en la cual intentaré llegar a Diamante, Maestro Challenger, iniciando desde las ligas más bajas de las ranked en las colas clasificatorias flexibles de League of Legends. En las ligas de Hierro. En fin, antes de comenzar esta partida tengo una cosa que deciros, si os dais cuenta no estoy grabando en el lugar habitual, yo suelo grabar en el salón de mi casa, detrás de mi podréis ver los retratos de bebés que son adorables. En esta ocasión estoy grabando en mi habitación, yo no suelo grabar en mi habitación, ¿por qué? Porque mi habitación es sombria, mi habitación tiene una iluminación pésima. Tengo una ventana que da un cierre que tiene otra ventana la cual es traslúcida opaca prácticamente. Y por lo tanto hay que abrir las dos ventanas para que me entre luz. Un auténtico jaleo y ahora mismo tengo la luz de mi cuarto encendida, son la una de la mañana para poder grabar. Como podéis entender, grabar en mi habitación es un auténtico berenjenal. Hay que hacer muchas cosas para poder tener un mínimo de luz, pero las circunstancias actuales, épocas navideñas, efectivas, mi familia ha ocupado el salón y no sale de ella. Y debido a ello me he obligado a grabar en mi cuarto. No os acostumbréis, es un despilfarro de energía eléctrica y yo va a ser un par de días y luego vuelvo al salón. Y ahora, acabada la explicación de por qué estoy grabando en mi cuarto, vamos a la partida. En esta ocasión voy a hablar de las decisiones en League of Legends. Porque en una partida de solo queue, cuando un jugador toma una decisión buscando la victoria, hay que seguirle. No hay que abandonarle. En esta partida yo voy a jugar con una prima de 3, la cual me va a ignorar en muchas ocasiones. Y la cual no va a seguir mis indicaciones. Va a hacer lo que le da la gana. Y esto me va a colocar en una situación incómoda tras otra. En fin, las primades tienen la mala costumbre de olvidarse de que si no son una prima de 5 hay otros jugadores en la partida. Los cuales no están debidamente en el chat de Skype, de TS. Y por lo tanto, hay que prestarles atención. Porque en League of Legends hace falta que únicamente un jugador se quede fuera del equipo para que ya no sea un equipo de 5. Tenedlo muy en cuenta sobre todos aquellos que me seguís y jugáis por Emade. En fin. En esta partida yo quiero invadir. Yo quiero invadir desde los primeros compases. Tenemos un inicio brutal. Podemos hacer mil y una cosas. Podemos optar por un inicio de jungla normal. Me ayudan a conseguir el rojo y se nos acabó. Y se nos acabó. Podemos optar por una invasión. Yo quiero invadir porque tenemos una Leona, un Grace, una Miss Fortune. La potencia en Early Game es indiscutible. El equipo enemigo tiene a Twitch, a Zed, a Zira. Campeones que en Early Game honestamente no son muy allá y se les puede destruir con un buen equipo de Early. E incluso en esta partida podríamos haber optado por hacer la trampiña del nivel 13. Que consiste en que el jungla, el soporte y el AD Carry se colocan en uno de los arbustos de la botlane. Y esperan a que el AD Carry y su propio enemigo pasen. Y de repente un Flash, Q de Leona, luego llega la Q de Graves, la Q de la señorita Miss Fortune. Y es curar, Flash, conseguidos automáticamente. Vendría a ser como un ganqueo acelerado. Todo ello lo podríamos haber hecho a nivel 1. Bueno, e incluso si Gragas y Talón se hubieran decidido, bueno, pues hacemos un invade clásico y se acabó. En definitiva, había muchas, muchas, muchas opciones para buscar la victoria. Desde el nivel 1 como a mí me gusta. Pero, si el equipo no sigue mis iniciativas, y es más, en esta partida ni siquiera me van a ayudar a conseguir el primer objetivo. Pues muchas gracias por tirarme en Early Game. Me molesta mucho. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer un extra para poder ponerme a la par del jungler enemigo. Un extra que la señorita Kindred no va a necesitar. Simplemente porque ella ha sido ayudada por su AD Carry y su soporte. Para mí, un desastre. Porque a un jungler de Early Game que le tires el Early Game, vamos, horrible, horrible, monstruoso. No lo puedo decir de otra forma. Además de que puedo perder muchos puntos de vida. De repente me convierto en un jungler invadible. Un jungler de Early Game que es invadible. Bueno. En fin. ¿Qué más os voy a contar? Un desastre a todas luces. Pero bueno. Que siga la partida. De hecho ahora me va a encontrar Kindred. ¿Veis que está full? Y yo estoy muy débil. Y voy a tener que huir de mi jungla. Contra una Kindred. Y aquí Kenen por poco me mata. He subido a nivel 3. Y he conseguido unos cuantos puntos de vida extra que me han ayudado. El Gragas que es parte de la prima de 3. De 3 que son Leona, Miss Fortune y Gragas. Me va a ayudar un poco. Al final le va a acabar matando. El señorito Kenen con el Ignite. Pero vamos. Que Kindred me haga lo que me ha hecho. No debería pasar nunca. Pero en fin. Así funciona League of Legends. Al menos me he hecho de una mano Gragas. Y me he salvado in extremis. In extremis. Como ahora Zira ante la E de Leona. Todo hay que decirlo. Bueno. Presentando a los miembros de mis equipos en esta liza. Que en esta ocasión no he seguido la tradición. El equipo azul tiene ganas en la top lane. Graves en la jungla. Talón en la mid lane. La señorita Miss Fortune como a de carry. Y Leona como soporte. El equipo rojo tiene a Kenen en la top. A Kindred en la jungla. Zed en la mid lane. El señorito Twitch como a de carry. Y Zira como soporte. Y si no me fallo la memoria. Hace unos instantes hemos visto como Talón conseguía su primera sangre habitual. Recordad que cuando juguéis con Talón tenéis que ser muy agresivos al principio. Porque es el campeón con el mayor índice de primera sangre del juego. Lo más normal es que con un ignite y vuestras habilidades consigáis matar a un enemigo. Se acabará desangrando. En el nivel 1 o nivel 2. Por lo tanto jugad agresivos en mid. Bueno. Aquí va a haber un intento de ganqueo. Que bueno. Que en el momento en que Talón llega a una pared san se acabó. Por mucho flash que utilice Zed. Y consigue escaparse. Evidentemente yo ganqueo menos. Pero aquí bueno. Digo venga. Si es fácil. Pues yo voy a por ellos. ¿Sabéis por qué he ganqueado bot? Porque a pesar de que estaba de malas. Estaba muy de malas. Con los dos en bot. Porque me habían tirado la jungla. Y encima. Me molestaban bastante. Que no siguieran mis decisiones. Pues les ganqué. Porque tuve que hacer algo. Que si no lo hago. Sé que no voy a ganar. Dejar a un lado. Mis deseos personales. Y completamente egoístas. Y centrarme en la victoria. Yo lo digo. Yo considero. Que en la actualidad. Muchas personas. Y en League of Legends. También. Se guían por el individualismo. Que soy yo. Mis circunstancias. Y si yo estoy bien. Mis circunstancias están bien. Perfecto. En el momento que me molestes. Me enfado. Y venga. Perde la partida. ¿Yo qué hago? Autocontrol. Me autocontrolo. Y digo. Mira. Mira. Mundo. Mira. Partida. No me caen bien. Está Miss Fortune. Está Leona. Pero yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Voy a tener que jugar con estos dos. Voy a tener que jugar con el Gragas. Y por lo tanto. Me aguanto. Y si puedo. Ganqueo. Y si puedo conseguir una kill. Voy a ello. Porque no queda otra. Luego ya. Cuando llegue la era del report. Ya hablaremos. Cuando llegue el final de la partida. Ya hablaremos. Ya hablaremos de Benito. Pero hasta entonces. Autocontrol. 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 ¿Por qué? Porque yo quiero ganar. Y si quiero ganar. Me tengo que aguantar. Ahora. Como perdiéramos. A la orca. A la orca. A la orca. A la orca. Porque muy incómodo. Muy. Muy incómodo. Bueno. Hablando de las composiciones de equipo. El equipo azul tiene una composición combo. Tenemos a Leona con la ultimate. Miss Fortuna con su ultimate. Talón con la ultimate. Todo el daño de área. Gris con la ultimate. Su daño de área. Y el único elemento en discordia. Sería Gragas. Que con su ultimate. Puede hacer trizas en el combo. Pero un Gragas de AP. Puede llegar a detonarla. E infligir un daño brutal. A pesar de que desplace a los enemigos. Si es que los desplaza. Y no mueren automáticamente. Porque los ratios de AP de Gragas. Son muy altos. Por lo tanto. Composición combo. Podemos atrapar a los miembros del equipo enemigo. En una combinación letal. Con la cual les podemos hacer trizas. También es una composición de demoler. ¿Por qué? Porque Gris hace muchísimo daño a las torres. Con su Q. Misfortune también es potente. A la hora de tirar torres. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recordad que la pasiva. Hace que implicas daño adicional. Siempre que vayas tradeando el objetivo de los ataques básicos. Leona puede hacer daño a las torres con su Q. Y Talón es una D bastante potente. En el término de tirar torres. Porque es un asesino muy agresivo. Tiene mucho daño. La rompe con facilidad. Por lo tanto. Con posición de asedas. Asedio. Además de que no tenemos un late game muy allá. Somos un equipo más de early mid game. Tenemos que salir a ganar. Si llegamos al late game. Seguramente el equipo al rojo nos coma. Nos coma porque tienen a Kenen. A Kindred. A Twitch. A Zira. El late game nos hacen trizas. Por lo tanto. Asedio. También es una composición hasta cierto punto de pokeo. Porque está Gragas con su ultimate. Con su Q. Se pueden utilizar ambas habilidades para pokear. Bueno. Aquí veis como yo intento. Intento que entre Leona. Porque tiene el nivel 6. Tiene el ultimate. Voy a lanzarla. Llego yo. Tengo nivel 6. Mi ultimate. Los volamos en mil pedazos. Pero no quiere entrar. Pues ya está. No. Nada que decir. Veis que yo. A pesar de que. Digamos. Me aguanto. El. No mandarlos al infierno. Algunos. No quieren. No quieren jugar. No quieren intentarlo. Honestamente aquí yo. Casi lo consigue Gragas. Honestamente aquí yo. Uf. Aquí yo estaba un poco. ¿Cómo decirlo? Completamente. Abrumado. Incluso. Un poco desquiciado. Porque. Les digo a mi equipo. Que venga. Que me eche una mano con el dragón. Y un carajo. De hecho tengo que perder aquí el flash. Porque viene Zed. Luego ya. Venga. Venga. Ahora. Ahora te voy a ayudar. Por suerte el dragón le va a seguir. Le va a dar un par de golpes. Y no se va a resetear. Pero acabo perdiendo. El. El flash de forma miserable. O el flash utilizar el ultimate. Esas son las opciones. Madre mía. Veis. La falta de coordinación. Los desastres que ocasionan. Veis el hecho de que. Me ignoren descaradamente. El problema que está ocasionando. En la botlane. Porque. La idea original. Es. Venga. Leona. Utilas el ultimate. Golpeas a Twitch. Y a Zira. Bajo torre. Venga. Llega mi Q. Llega mi ultimate. No problem. Yo puedo divear hasta cierto punto. Porque el ultimate. Me obliga a retroceder. Y por lo tanto. Les voy a hacer un daño brutal. Y ya está. No problem. Llega también el ultimate. De Miss Fortune. Y acabamos con sus vidas. Si no aguantan. Fácil. Pero claro. Esto sería. En un mundo. A priori. Ideal. A priori lógico. No. Creo que es lo que ocurre. Pues. Que pasan de mí. Digo. Bueno. Pues si pasáis de mí. Voy a intentar hacerme. El dragón. Otra no me queda. Llega Zed. En fin. Vamos. Un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y yo sé que habéis venido aquí. A ver mis partidas para divertiros. Pero madre mía. Madre mía. Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No. Si van ganando en bot. Si van ganando en bot. Van ganando en bot. Tienen ventaja de que están organizados. Indiscutiblemente. Tienen esa ventaja. Pero. Esto es. Venga. Estoy organizado. El oponente no. Y voy a ganar por ello. No es que realmente. Bueno. Y aquí. Lo consigan en extremis. Llega la última. T de Miss Fortune. Y cuidado con la Q de Zira. Y adelante. Lo que decía. Que sí. Que están organizados. Que tienen ventaja. Que tienen ventaja. Pero claro está. Una cosa es. Que todo un equipo. Está organizado. Y hacer el wow. Y otra muy distinta. Es bueno. Voy. Voy a. Imponerme. Meramente. Porque soy una premade. Tengo el TS. Y tengo ventaja. Y esto ocurre. Muy. Muy. Muy a menudo. En League of Legends. Equipos de 5. Que perduran. Y siguen adelante. Es raro. En la actualidad. En League of Legends. Se encuentra en una fase. Muy primitiva. En estos aspectos. Bueno. Continúo con la composición de equipo. Del equipo. Azul. Tenemos composición. De pokeo. Tenemos composición de asedio. Tenemos composición de combo. Tenemos una composición de pokeo. Porque Gragas. Q. Ultimate. Puede llegar a desgastar bastante. Graves con la Q. También se puede utilizar el ultimate. Para pokear. Sobre todo. Los compones más avanzados de la partida. Donde Graves. Ya inflige más daño por ataque básico. También está el W de talón. Para ir desgastando. Le signita mis fortuna con la Q. Y Leona. Hacer barrera. Hacer bloqueo. Para que el equipo enemigo. No pueda atacarnos. Y de esa forma. Les desgastamos. Y al final. Acabamos con ellos. Tened en cuenta. Que son un equipo frágil. Y con un par de habilidades de desgaste. Deberían estar listos para la sentencia. Y yo le digo aquí. Al señor Gragas. Que continuemos. Que continuemos. Que podemos con Kenen. Que podemos tibiarle. Que podemos tirar la torre. Y que lo tenemos fácil. Por lo tanto. No hay que ser tímidos. No hay que ser tímidos. No quiero que llegue el late game. Y a ver si Gragas. Se muestra un poquito más receptivo. Bueno. Él salta. Golpea. Aquí ya salta a Kenen. Venga. Aquí ya salto yo. Y Gragas me va. Hace cierto punto. Desplazarme a Kenen. Porque. Como decirlo. Yo esperaba golpearle de frente. No sé si Kenen se movió bien. No sé si Kenen se ha movido bien. Y ha conseguido esquivar nuestros ultimates. O si Gragas ha desplazado a Kenen. Y ha provocado que fallara mi ultimate. Pero en fin. De todas formas. Kill que se lleva a Gragas. Y seguimos adelante. Que eso es lo que tiene que haber pasado en bot. Gragas es más receptivo. Es bastante más receptivo. Bueno. Y aquí. Lo siento Twitch. Vas a morir. Explotarás. En mil pedazos. Todo hay que decirlo. Porque no tiene aguante. No tiene aguante. Si entre Miss Fortuna y Leona. Le están haciendo esto al señor Twitch. Imaginaos lo que hubiera pasado. Si yo hubiera aportado. Si me hubieran dejado aportar. Pero bueno. En fin. Vamos ganando por 2k. Y que siga la fiesta de la castaña. Aquí va a llegar Kenen. Va a ir a por Gragas. Va a saltar con todo. Yo voy a ir a por él. O ella. Como queráis llamarlo. Al final va a acabar matándome. Por el Ignite. Pero bueno. Venga. Una kill que me llevo. Y Kenen ha sufrido lo que no está escrito. Ha recibido un campeón. En los últimos minutos. Que le ha dejado fuera de la partida. Que nos ha dado una torre. Primer ladrillo. Perfecto para el equipo azul. Aquí estoy yo jugando bien. Como Dios manda. Como Dios manda. Cuando un equipo se organiza. Y consigue realizar sus grandes jugadas. Yo me siento muy contento. Bueno. ¿Qué más composiciones tiene el equipo azul? Tiene composición de hipermobilidad. Gragas con la E. Grace con la E. Talón con su E. Saltos continuos. Mi fortuna por la pasiva. Se mueve a toda velocidad. Y normalmente no utiliza una will. Pero aumenta el suelo de movimiento. Por lo tanto. Presencia continua. Y aquí no sé para qué te dejo las kills. Y luego te mueres en manos de Kindred. Pero bueno. Ahí lo vamos a dejar. Señor Gragas. Ahí lo vamos a dejar. A base de talón. Sorpresa. Venga. A por él. A por Kindred. No te puedes escapar. Y bueno. Aquí llego yo y digo. Hala para mí. Me lo encuentro de cara y digo. Toma. Disparo y ya está. Me lo llevo. Ahora voy a ir cuidado con Twitch. Aquí. Venga. 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 Oh. Qué mal. Uh. En fin. Composición de equipo azul. También tiene cazada. Porque tenemos a Leona. Trapo un objetivo. Con la pasiva. Todo en el que se puede llegar. A provocar sobre un objetivo enemigo. Tenemos también a Greys. En base a la potencia que tiene. De combate uno contra uno. También Gragas. Te atrapa con el salto. Llega todo el combo de Gragas. Y te hace trizas. Por lo tanto. También hay composición de cazada. El flip-put. Yo diría que no. Y con posición de hipercarra. Evidentemente no. Por lo tanto. Ya he dicho todas las composiciones. Y aquí vais a ver como yo. Escaparé de Kenen. Y al final conseguiré acabar con él. Porque me quería saltar. Me quería saltar. Porque sabe que Greys. Su punto débil. Es el daño mágico. Porque el daño físico. Tiene el auténtico valor. Y se protege. Intentó acabar conmigo. Intentó acabar conmigo. Pero al final. Yo conseguí desplazarme lo suficiente. Para que Kenen tuviera que entrar en torre. Recibir daño nacional. Y al final acabar muriendo. Con un par de disparos. Y un ultimate bien utilizado. Todo hay que decirlo. Bueno. Pasamos ahora con la composición del equipo rojo. Es una composición de la T-Game. De hipercarry. Más que evidente. Tienen a Kenen. Tienen a Kindred. Tienen al señor Twitch. Tienen a Zira. Con fallo de soporte. Segundo mago. En la T-Game. Por todos los campeones que tienen en su equipo. Son unos auténticos monstruos. Ahora. También es una composición de hipermobilidad. El desplazamiento que tiene Kenen. El salto de Kindred. Las sombras del señor Zed. La Q del señor Twitch. Tienen presencia. Pueden moverse por toda la partida. Efecto Naruto. Y provocar un auténtico desastre. Bueno. Aquí veis como Talón salta. Mientras yo. Muy amablemente. Intento conseguir. Ahí está la pasiva de Talón. Ahí salta. Venga. Esquiva el ultimate. Bueno. Va a ser Cauto. Y no va a saltar una vez más. Yo consigo el dragón. Me habéis ayudado. Aleluya. Y venga. A por ellos. Y salta. 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 Salta si puedes. Salta si quieres. No salta. No salta. Sabe que mala idea. Mala idea. Y normalmente le hubiera dejado el farmeo. A la señorita Miss Fortuna. Pero me lo voy a llevar yo. Me lo voy a llevar yo. Porque he pasado carros y carretas. Y encima estoy a más nivel que vosotras. En fin. Todo hay que decirlo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Debo yo contaros. Aquí. Intentamos ir a por C. Yo quería que le saltaran. Pues no lo van a hacer. Nos llevamos fatal. Como el agua y el aceite. Y yo quiero asediar. Yo quiero que Leona entre. Leona no entra. ¿Qué parece? Que eres de plastilina. Aquí va a llegar Twitch. Este. Stun. Venga. Yo salto. Yo salto. Miss Fortuna que me puede seguir. Se va hacia atrás. En fin. Menudo desastre. Y aquí Gragas contra Kenen. Kenen contra Gragas. Ahí. Ahí. Lanza la ultimate. De la forma más rara que existe. Que pueda haber en el mundo. Venga. Aquí talón. Espera. 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 Y usa la ultimate. Y lo consigue. Con talón le puedes hacer un truco muy divertido a Kindred. Se va a morir. Se va a morir. Le puedes hacer un truco divertido a Kindred. Y es que en el momento en el que ella tenga que utilizar su ultimate para salvarse. Tú esperas. Y cuando se acabe. Utilizas la tuya. Te vuelves invisible. Le golpeas con tu ultimate. Ataque básico. Y normalmente acabas con Kindred. Es un pequeño truco que tiene talón para acabar con la muerte. Número 287.450 de League of Legends. Porque ya no sé cuántas veces Riot ha recurrido a este concepto. En League of Legends. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Jolines. Pues sí que hay muertes en League of Legends. Bueno. También es una composición de cazada la que plantea el equipo rojo. Porque pueden atrapar a un miembro del equipo azul y acabar con él. En esta situación tienen que ser de dos contra uno. Las emboscadas. Porque el equipo azul tiene una composición más de R y más de Midgame. Y necesitan el daño o la combinación de dos campeones. Pero tienen la suficiente movilidad. Suficiente desplazamiento. Y suficiente DC. Para acabar con los enemigos. También había que señalar que el señor Zed en teoría debería poder acabar con mis fortunes. Debería poder acabar conmigo. Debería poder acabar con Talón. Debería a priori. Debería. Pero bueno. Así funciona el mundo. Y aquí Talón le salta a Zed. Al final cambia de dirección y sentido. Y acaba con Zyra en un plisplas. Bueno. Composición de... Y aquí quiere intentarlo. Mirad. Mira. Ves sangre. Ves sangre. Quiere pelea. Sabe que te ha ganado nivel grupo y te va a hacer tridras. Ja, ja, ja. Bueno. Eh... También el equipo rojo tiene una convicción combo. Queren salta ultimate. Stun de área. Llega... Bueno. Y aquí intento yo atacar a Kindred. Utilizo la ultimate para retroceder. Venga. Quieres hacer daño. Quieres intentarlo. Quieres intentarlo. Quieres intentarlo. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Se acaban matando a los dos. Tenía la ultimate. Tenía la Q. Tenía la E. Tenía de todo. Pero si no presionaba los botones. ¿Por qué queréis que haga? Desastre total. Desastre total. Y aquí va a ponerse demasiado nervioso y va a fallar todo el combo. Bueno. Tiene composición combo el equipo rojo. ¿Por qué? Quieres entra. Zed entra. Daño de área con las sombras. Kindred con huracán. Daño, daño, daño. El señor Twitch. Rado, da, da. Y también llega la señorita Zira con el ultimate, sus plantas y todo el daño de área que puede ocasionar. Por todo lo dicho. Una más que evidente. Composición combo. Y también tiene el split push. Zed puede hacer el split push del asesino en este sentido. Porque no debería tener oposición realista. Y podría tirar las sombras muy rápido. Mientras que su equipo limpia. Nosotros, el equipo azul, también, si apuras, podríamos hacer el split push. He dicho antes que no, pero podría ser. Yo podría hacer el split push tal aún también. Y tenemos limpieza oleadas. Tenemos limpieza oleadas. Sí, voy a decir que sí. Que también tenemos el split push en el equipo azul. Pensándolo mejor, sí. Voy a decir que sí. Bueno, aquí acaban atrapando a Kindred. Y a por el señorito Kenner. Venga, todos a por él. No escaparás, no escaparás. No puedes escapar. Y murió. Y el equipo rojo. ¿Qué más tiene? He dicho hiper carry, split push, hiper movilidad. Cazada, combo. No son una composición de asedio. Evidentemente. Y no son una composición de pokeo. Por lo tanto, ya están dichas todas las composiciones. Tened en cuenta que si el equipo rojo consigue llegar a un late gain. Evidentemente va a acabar ganando. Porque el late gain son más potentes. Pero en el limit gain, el equipo más potente es el azul. ¿Cuál es el problema? Que la descoordinación. Que la falta de decisión. Por parte de los miembros de mi equipo. Nos conlleva únicamente 2k de ventaja a minuto 20. Esto es un triunfo para el equipo rojo. 2k de ventaja son en minuto 20. En solo queue. Perfecto. Totalmente remontable. Nos damos la vuelta y podemos ganar. Y podemos ganar. Tranquilamente. Bueno, aquí llego yo. Y venga. Un dragón más. Al menos he conseguido asegurar los dragones. Al menos he conseguido asegurar los dragones. Y ahora venga. Esto es gracioso. Esto es muy gracioso. Yo intentaré en este sentido matar a Dead. E intentaré también repeler a Kindred. Porque no quiero que le salte a Talon. A lo mejor un buen bombazo de daño. Consigue repeler. A lo mejor. Jejeje. Bueno, y aquí vienen estos 3 fragilotes. A por nosotros. Pero Kennen está por la espalda. Kennen está por la espalda. Venga, me salto encima. Utilizo el flash. Esquivo. Utilizo mi Q. Venga, ahí va. La pantalla de humo. Van a por todos. Y al final, venga. Yo acabo matando a Kennen. Venga. Y aquí. Venga. No lo consigo. Contaba con el retroceso. La Q de Graves hace más daño en el retroceso. Por lo tanto. Puedes lanzarla automáticamente. Y esperar a que vuelva. Contra un enemigo. De frente. No puedes ser tímido con Graves. Porque algún jugador podrá pensar. Venga. El late game. Utiliza la Q de Graves. Pero solo cuando le quede pocos puntos de vida. Para rematar. No. Utiliza automáticamente. Y cuenta siempre con el retroceso. Si tienes algún aliado. Que evite que el enemigo se mueva. Siempre limpiará el retroceso. Y el daño será brutal. Tenedlo muy en cuenta. Que Graves no es para jugadores tímidos. Es para jugadores agresivos. Apasionados. Que vayan adelante. ¡Ay! Que buenos Graves. Que buenos Graves. Me gusta mucho el campeón. Yo lo jugué mucho. En la temporada 4. Si no me falla la memoria. Por aquella época necesitaba un buff brutal. Y por aquella época realizaba autos ataques. Como todo el mundo. Y se jugaba como AD Carry. Pero eso era antes. Antes. Recibió el reward. Bueno. Visualmente no me gusta mucho su Q. Todo hay que decirlo. Pero. Por lo menos es más potente. Por lo menos se puede jugar. El antiguo Graves. Tenía un daño nulo. De hecho tuvieron que pedir a determinados profesionales. Que lo buffaran. Porque. El campeón estaba totalmente. Perdido. Más allá de ganar Teresly Gain en bot. Luego. No hacía el trabajo de un AD Carry. Todo hay que decirlo. Y yo por aquella época lo probé con infinitas builds. Y es que no. Es que no. Es que no. Simplemente es que no. Bueno. Que continúe el combate. Mira ahí está Kindred. Bueno. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Una pregunta. Bueno. Adiós. Acaba. Esto sí que. Esto sí que. Esto sí que tiene. Esto sí que tiene. Esto sí que tiene. Pues nada. Me lo llevo yo. Me lo llevo yo. Que estoy a nivel 14. ¿Por qué? Porque he farmeado más que ellos. He farmeado más que ellos. Y he matado más que ellos. ¿Vale? Podéis haber sido grandes y gloriosos. Si me hubierais escuchado. Pero no. Por lo que. Os aguantáis. De hecho tengo yo más nivel que Zed. En esta partida. Y que el Toblin enemigo. Y que el jungler. Bueno. El jungler estoy igualado. El Toblin enemigo estoy igualado. Pero. Muy bien. Muy bien. Voy bastante bien. A pesar de los destrozos. Ocasionados por la falta de coordinación en early. Por este motivo. Vosotros no tenéis que garantiros. Puede que empecéis mal. Pero no importa cómo empiezas. Sino cómo acabas. A mí me gusta empezar bien. A mí me gusta lanzarme a ganar. Y acabar ganando. Pero. Si al final acabas ganando tu partida. Aunque empieces mal. Has ganado. Perfecto. Y aquí bueno. Va por Twitch. Normal. Le ve. Busca matarle. Yo detrás de él. Sé que me sigue Zed. Y digo. Bueno. Contra Zed tengo posibilidades. Por el auténtico valor. Pero cuidado. Cuidado. Cuidadín. Aquí hay que tantear. En la teamfight. Yo veo. Yo quiero entrar. Yo salgo rápidamente. Utilizo el ultimate para retroceder. Y se nos acabó. Veis que el ultimate ya no influye mucho daño. Es un salto para escaparme. Esencialmente. Tenéis que verlo así. Cuando ya llega el late o el mito interdío. Pero como os guardáis el ultimate para rematar. Malo. Ya hacéis más daño por ataque básico. Tengo aquí cuidado. No quiero entrar. No quiero entrar. Ahora cuando veo Twitch entro. Sé que viene el ultimate de Zira. Retrocedo. Ultimate de Miss Fortune. Creo que estoy aquí intentando entrar. Intento entrar. Sigo, sigo, sigo. Al final. Boom. Matamos a Kindred. Y en esta teamfight en esencia ha tanteado. He visto que no podía entrar por esa zona. Bueno. Aquí voy a ver a Zed. Voy a intentar ir a por él. Va a escapar. Pero es que por detrás de mí. Mirad quién estaba. Me han estado continuamente zoneando. No podía entrar porque me demoría. Vale. Tenía el Guardian Angel. Podría haber entrado. Haberme muerto. Y haberme muerto después. Pero no es el plan. Y ahora aquí ya. Pues con la ventaja conseguida. Yo quiero tirar torre. Veis que yo con muy pocos puntos de vida. Lo intento. Pero el resto de mi equipo no. Porque ellos están en su mundo de Skype TS. Y ellos hacen lo que quieren. Y aquí venga. El Kennen está solito. O te van a pillar. Combo de Gragas. Y se acabó. Adiós Kennen. Gragas con mucho AP. Con mucho AP. Tengo que dejaros mi build en la descripción del vídeo. Como de costumbre. A mí con Graves me gusta mucho comprarme de segundas la navaja de asalto. Hace muchísimo daño con este objeto. Luego ya de terceras. Más. Un Guardian Angel. Porque no me gusta morirme. Además de que el Guardian Angel. Mejora los atributos naturales de Graves. Más armadura. Más daño de ataque. Una resucitación. Recordad que queréis aprovechar de que ataque a distancia. Hace más daño que más ropa. Por lo tanto. Me gusta mucho el objeto. Aquí venga. Cuarto dragón. No ha caído un solo dragón igno en esta partida. Maldita sea. Lo bueno es que son los dragones signos con equipos combo. Pero que le vamos a hacer. Al menos son dos dragones de la tierra. Y deberíamos poder tomar los objetivos. Pues fácil y rápidamente. Aquí. Aquí. Mira. 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 Lo que va a pasar. Ah. Lista. Sido. Lista. Fue. Lista. Sido. Lista. Fue. Y va a conseguir matar. Curioso. Yo he lanzado mi ultimate. Lanzado. Ahí. Modo andaluz. Modo andaluz. Que se note. Que se note. Modo andaluz. Modo murciano. Yo he lanzado mi ultimate. Para intentar matarlo. Pero al final se acabó muriendo por talón. Y aquí. Bueno. Aquí ya. Veis que yo aseguro Nashor. Como le corresponde a un buen jungler. Aquí veo a Kenen. Hay que ir a por Kenen. Venga. Acabamos con Kenen. Y mi retroceso acaba con la señorita. Zira. Mato también. Aquí al señor Twitch. Y triple para mí. Para el señor Grace. Eso es lo que hace un buen jungle. Chennamas y caballeros. Aseguras el Nashor. Y destrozas el ultimate fight. Como debe ser. Y aquí ya. Adelante. Adelante. Que se note. Que la partida está. Cuesta arriba sin frenos. Ha costado. Ha costado. Ha costado bastante. He tenido que echarle muchas ganas. Y aquí está Kindred. Venga. Pantalla de humo. Y aquí. Mira. Te vas a poner de frente. Pues mira. Yo lo veo. Yo lo veo. Pero soy Sarandir. Y por lo tanto. Victoria. Del equipo azul. Pausemos la partida. Primero de todo. Voy a pedir disculpas. Porque sé que los primeros compadres de la partida. Me habéis aguantado. Aquellos que habéis visto. El gameplay. La partida. Y yo pido disculpas. Porque sé que estáis aquí. A divertiros. Y poco más. Pero. Quiero que quede muy claro. Que la importancia. De la toma de decisiones. De la cadena de mando. En League of Legends. Es indiscutible. Y en esta partida. Tú. Tú. Señorita. Mis fortunes. Señorita Leona. Vosotras. O vosotros. No sé. Jugadores. Que estáis ahí detrás de estas campeonas. No podéis dejarme. Mal en la jungla. No podéis no ayudarme. Con el primer objetivo. No podéis. No ayudarme. En un invade agresivo. No podéis dejarme. A interperie. Y. Cada vez que vengo a bot. A intentar hacer. Una gran jugada. No podéis ignorarme. Las premades. No pueden ignorar a los jugadores. Que no sean dentro de premade. Que no se encuentren dentro de una premade. Porque en todos estos jugadores. Al final. Pueden acabar. Haciendo un desastre. Y yo. He tenido mucho autocontrol. En el Air Limit Game. Porque. Si llego a ser otro jugador. El que lleve a Graves. Anda. Que lo hacen por saco. Y yo voy a lo mío. Pero bueno. Veo que. Hay que hacer un esfuerzo por mi parte. Acabo consiguiendo la victoria. En fin. Recordadlo siempre. Cuando se toma una decisión. Que sea. Una decisión buena. Enfocada a ganar. Hay que continuar esta decisión. No podéis. Ignorar. A vuestros compañeros. Porque seáis premades. Jugadores de premade. Y. Por supuesto. Aquí. Estamos todos en el mismo equipo. En ocasiones. Hay que tener autocontrol. Sobre todo. En los héroes más bajos del juego. Nada más que decir. Like si os gusta la partida. Suscribiros para seguir al tanto. De más partidas y contenido de League of Legends. Si os gusta mi canal. Y si doy. Compartidlo con otros amigos. Gracias por aquí. Puedes ir creciendo. En este mundo de YouTube. Si queréis estar en contacto conmigo. En mis redes sociales. En la descripción del vídeo. Fue mi botita. La que prefiráis. Y si os ha gustado esta partida. Y consideráis que mis enseñanzas. Ayudan a ser mejores jugadores de League of Legends. Podéis darme algo de dinero. Líndole una acción en la descripción del vídeo. Porque a día de hoy. La economía domina el mundo. Yo lo caro un duro en YouTube. Subiendo mis partidas. No puedo competir. Con los reyes. Hacer el entretenimiento. Bueno. En fin. No puedo competir con. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo por lo menos intento enseñaros. Intento ayudaros a ser mejores jugadores. Y si consideráis que estas enseñanzas. Os ayudan a llegar a los años más altos del juego. Y en algún momento. Si pudiese hacer algo. Y digo perfecto. Pues donadme algún dinero. Que a mí me hace falta. Y nada más. Gracias por ver el vídeo. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.